Sí, y ahora aquí grabamos. Welcome to Republic Czech. Estamos finalmente en Chequia. Ya hemos llegado, hemos cogido el coche en el aeropuerto, de Rússine. Y ahora empezamos ya la vueltita por el país. Y hace un frío que te cagas aquí. Pero bueno, está todo cubierto de nieve como se puede ver. ¿Por aquí? Bajo, bajo. ¿Aquí, aquí? Sí. Y nada, fenomenal. Así que nada, vamos a disfrutar de las tierras checas. De las tierras, hemos dicho las tierras. Adiós.